Continuamos con más noticias y hablamos, seguimos hablando de las fiestas. Veíamos el bono navideño y atención porque en la provincia de Chaco se plantea al chivo navideño. ¿De qué se trata esto? De una alternativa. Sabemos que los cortes vacunos continúan en alza, el pollo puede ser una alternativa, pero también plantean al chivo para la mesa de todos los chaqueños. Bueno, nosotros somos la cooperativa Trento Chaqueño. Nos dedicamos a la comercialización de carne, caprina y ovina. Y en este caso estamos participando de las ferias Mercados en Tu Barrio, que nos va muy bien, la verdad. La gente se copa con la compra. Y ahora, más que nada, en la fecha navideña, en la fecha festiva sería, la gente busca mucho lo que es chivito y cabrito, así que estamos a disposición de todos. Y nosotros tenemos ahora un precio sugerido, ayer lo aumentamos, lo aumentamos al kilo, a 1.100 el kilo. Y después tenemos otras opciones también de cortes, que tenemos desde 8.60 hasta 700 pesos. Y la gente se lleva una paleta entera, costillas o a las medias reses o a un entero, y lo que sea para parrilla ahora. Después, si quiere para estofado, también tenemos cortes, uno especial que se llama estofado. Después tenemos costeletas, paleta en rodaja y también perniles en rodaja. Y el precio está más conveniente de chivito que la carne de vaca. ¿Y el gusto? Y el gusto, depende de cómo lo cocinas. ¿Algún tip para que salga bien para la fiesta quien lleve su chivito? No apurarle, según lo que me dicen mis carneseros, no apurarle al fuego no más.